Amiguitos, ¿cómo están? Les prometí que la parte 1 de el vídeo de los caramelos le iba a hacer el día siguiente, pero me atrasé un poquito sin querer, así que vamos a seguir ¡Jo! Ya me tienen cansada los amarillos ¿Te gustan más? ¿A vos? No quiero Toma Camilo, tanto que quería un caramelo, toma este amarillo Bueno Ahora nos toca rezar para que nos salga un multicolor, ¿ok? A ver, vamos a ver Vamos a ver qué diablín nos toca ¡Por fin un ok no es amarillo! ¡Una fresa! Estos sí que me gustan ¡Mmm! ¡Mijate, como me haces para el vídeo, Fiona! ¡No! No haces videos para YouTube, porque en el vídeo anterior yo había explicado que existe una probabilidad de que te salga un caramelo multicolor pero la pucha que lo dieron las patas ¡Toma, que me haces! ¡Toma, que me haces! ¡Toma, que me haces! ¡Sí! ¡Me comen los caramelo! ¡Jajaja! Está buenísimo la frutilla A ver Entre estos dos vamos a hacer Tati Voy a bajar un poquito la cámara Tati, suerte para... ¡Cámbialo! Tati, suerte para ti Si no será para ti, será para mí Chocolate con mani Figurita de San Martín Este Esperemos que no nos salga hielo, ¿ok? Si no sale hielo Voy a hacer un video Damentándolo O más bien 200 videos Suscríbanse Sí, hagan lo que dice mi hermano El que se lleva todos los carmitos ¡Por fin! Mirá, hay uno Otra vez Bueno, hasta ahora lo único que nos salió Son rosas y amarillos Y los amarillos se los está comiendo mi hermano ¡Hola! Camilo, abrí ese Si te salen los multicolor, avísame ¡Esto es amarillo! ¡Vená! ¡Esto es amarillo! ¡Vená un yellow otra vez! Ah, perdón Me distraje con un video de Lina Está buenísima Lina Se la recomiendo Es que Lina... ¡Camilo, baja el volumen que salen los videos! pero mamá bueno nos tocó una green y a ver de paso en este vídeo vamos a probar de paso en este vídeo vamos a probar este caramelo para ver cómo sabe como manzana verde es como una mezcla de manzana verde y menta bueno vamos con el siguiente acá tenemos seis pero hay un montón más así que vamos a hacer todas las plantas que sean necesarias en busca de caramelo multicolor si les gustó esta parte no olviden dejar su like y suscribirse al canal los quiero muchísimo chao no